Ya le va a pegar Luis Trujillo, listo Trujillo para buscarlo Alianza Lima La pone Trujillo, la busca Alianza De Alianza Lima, desde el balón detenido, le pegó Tarara Que se tuvo fe Tarara Trujillo, allí la puso Trujillo para que estalle Batute Para que sigue viviendo la caldera, gol de Alianza, gol de Trujillo Alianza gana el clásico, 1 a 0 Desde el momento Patrón que casi la pone dos hombres en barrera, está esperando el centro Así es Guastavino y Pino en la barrera, el tiro se pasa por la parte externa de la barrera Choca el piso antes de ver Exacto, el balón picado Patrón Así, un balón picado antes de, y ingresa, se inserta ese balón dentro del arco Bueno, era para...